Seguimos en Cipolletti La 152, ni siquiera el nombre le han puesto El 147 no tiene todavía Porque en realidad esto a la noche es una escuela nocturna muy bella Un proyecto impresionante Que bueno, las amigas que siguen a Cartago Amigas y amigos hace un montón Saben de que hablamos del 147 Así que hoy la molestamos a Romina Para que nos acompañe en esta recorrida Romina también es profesora, fue preceptora La sacamos ahí del frío y que nos venga a acompañar Estaba pensando ni siquiera que caminamos No, claro, de hecho cuando se hace este edificio Y se inaugura, se inaugura bajo el nombre 152 Pero sin embargo El proyecto y la lucha para usar este terreno para la escuela Fue con compañeros, estudiantes, compañeras del SEM 147 Ahora cuando nos mudamos Que fue en el 2016 En 2015 Y en octubre Nos mudamos a este edificio Pero funcionábamos en la escuela primaria Que es la 294 Que está acá atrás Que está ahí atrás Y para que se pueda crear esta escuela Se tuvieron que hacer movilizaciones Luchas Se tuvo que ir al consejo del liberante Y demás cuestiones Pero cuando se hace el edificio Y se inaugura Se crea con el número Del otro colegio Que es el diurno Que es la SRN 152 Como también desconociendo una historia Porque de hecho El SEM 147 Que es una escuela vespertina Es una escuela Una experiencia educativa Todo lo que Todo lo que hemos conseguido Ha sido a partir de De movilizaciones De lucha No es que alguien viene y nos regaló la escuela Y es desconocer esa historia también Y sobre todo porque está en un barrio Tan emblemático Para la historia de De Cipolletti Y tan importante para entender Todas las cuestiones vinculadas A la especulación inmobiliaria A la marginalidad A la violencia institucional Contra los sectores más humildes Y también las organizaciones populares No estamos hablando de Anaymapu Un barrio histórico En Cipolletti Sí, de hecho la presencia Fuerte y negativa Siempre ha sido la de la policía Si el Estado ha estado presente En continuidad ha sido De la mano de la policía Y no a partir de otras políticas Que sean de salud De educación Políticas de cuidado Digamos, ¿no? Es uno de los barrios más populares Un barrio también que tiene muchos años Fíjense el estado de las calles Del barrio Años pidiendo asfalto Bueno, todos los servicios Y estamos hablando que apenas A dos cuadras Ya está el centro de Cipolletti No estamos hablando de que son barrios nuevos Como lo que sucede habitualmente También en otras zonas del Alto Valle Exacto Romy, y hablame un poco de la educación Las escuelas en qué se han transformado ahora En cuarentena, en pandemia Bueno, las escuelas siguen siendo escuelas A partir del trabajo pulmón Y de todo el laburo que venimos llevando adelante Les docentes Desde nivel inicial hasta superior Acá estamos pasando por el jardín 118 Que es un jardincito vecino que tenemos Y todos los niveles están trabajando a pulmón Pero es por el esfuerzo que estamos poniendo Les laburantes Y es todo a partir también De un compromiso que tenemos con el laburo Y la verdad que se torna desbastante Y también nos enoja mucho Ciertas mentiras que vierte El Ministerio de Educación Incluso la gobernadora Cuando señala que casi el 99% Del estudiantado en la provincia de Río Negro Tiene conectividad Eso lo dijo al pasar Lo dijo en un acto En una conferencia Como dijo así El 99% de la provincia tiene conectividad Exacto Sí, ¿no? Lo dijo en una conferencia de prensa Que tiene un estatus importante Todas las declaraciones de los gobiernos Son escuchados por la mayoría de los ciudadanos Ciudadanas Por la situación en la que estamos atravesando Y que te mientan así Es despabellado, digamos Pero en realidad Es parte de una política Que siempre viene mintiendo Y tapando, ocultando Las realidades En este caso De lo que es educación Lo que pasa es que si vos decís públicamente Que tenés el 99% de conectividad Estás ya hablando De que no hay ningún problema Para en cuanto se pueda Empezar a dar clases otra vez Y para justamente Que la gente no reclame Y que no se le dé entidad Los reclamos que estamos llegando Como docente Como colectivo docente Reclamos gremiales Todo lo que tiene que ver Con las clases Entre comillas Como así Clases virtuales Es a partir de las conexiones privadas Que tenemos Que pagamos Pero no es que pagamos internet Y pagamos barato O sea De hecho Las empresas de telefonía Y de internet Han aumentado en este tiempo Claro Eso es todo el bolsillo De los laburantes Exacto Y todo lo Y también es Plata que se ahorra El Estado Porque todo lo que tiene que ver Con luz Gas De las instituciones No No lo está pagando Y nosotros estamos pagando Todo eso Para llevar adelante La educación Este colegio Es cuando se crea El proyecto del colegio Hacía referencia A la cantidad de estudiantes De lo que sería El barrio Naimapu La zona del 30 Santa Elena Pero después Hubo una explosión De habitantes Que llegaron a esta zona Donde no encontraron Otra manera Para construir Sus casas Que es Hacerse cargo De un terreno ¿No? Entonces Hay nuevos barrios Son asentamientos Que bajo Todo lo que tiene que ver Con Podemos decir Esta figura De la usurpación Del terreno No le estarían dando Los insumos necesarios Dicen que es ilegal Entonces no te mandan nada C-C-C-C-C-C Exacto Y eso también Se manifiesta En las condiciones Donde vivieron Nuestros estudiantes Las escuelas Terminan siendo Casi de asistencia Permanente Me imagino En el medio De un lodo a sal La lluvia Se vienen a la escuela Tenés que abrir Las puertas Distribuir los módulos Acá Terminando En la medida Que podemos Porque nuestra escuela No puede distribuir alimentos Porque no está contemplado En el programa Sí podemos repartir Pero eso Se pudo lograr Bajo algunas gestiones Porque El CEM Cuenta con un centro infantil Entonces Se le dan módulos A las mamás Que tienen niñas O sea Mamás estudiantes Que tienen niñas En el centro infantil Que funciona En el jardincito Pero a la noche Te robo El último minuto Nosotros estamos recorriendo Todo lo que podemos Los barrios Y los asentamientos A través de las organizaciones Que son las que ponen el lomo Y las que dan de comer Este No exagero Estoy hablando De un 98% De mujeres En todos los lugares En Neuquén Y en Sipo Todos los programas Que estamos haciendo El único varón Soy yo Digamos Nos rodean Mamás que te cuentan Mamás que te Están esperando el garrafero Mamás que están En el medio Del lodo a sal Y la población También en esta escuela Es mayoritariamente Femenina Sí Sí, sí Femenina Y con lo que implica Ser hoy Mujer Jefas de familia Entre comillas Jefas Llevar adelante La educación De niñes Estudiar Trabajar En estos tiempos De entre comillas Me sale decir Cuarentena Pero porque es lo que Se le dice Pero Hemos estado Hemos estado Hemos estado Trabajando En la escuela Con los estudiantes De otra manera ¿No? O sea Hemos estado El día de la nevada Se repartió chocolate Torta frita Con los bomberos Que dieron información Sobre el monóxido De carbono No Entonces En algún punto Estamos trabajando Y tratamos De no caer En esta lógica De ustedes En sus casas Y nosotros En la nuestra Y nos manejamos Así Mediante la virtualidad Recién estábamos Nos acompañaste En el obrero Toda la caminata Rodeada de barro Es toda agua servida Claro Sí Toda agua servida Y que Es lo que te decía Lila Era que Fue lo que se usó Para apagar El incendio De la casa de Alana Bueno acá también Caminamos por todos lados Y lo basal Pensaba ese El castigo de la pobreza La marginalidad Y ser mujer Tal cual El costo de la violencia El género Que reaparece Romy Mil gracias No sé si nos quedó algo Que no te pregunté No Por ahí Esto De resaltar Que internet Desde el 2016 Fue declarado Un derecho humano Por la ONU Que Río Negro Tiene CEM Que son virtuales Desde ya hace unos años Y así Todo La provincia No le ha dedicado El presupuesto Necesario Para poder Elaborar Toda una red Y que Si se tenían Que virtualizar Las clases Que se Hubiera hecho De una Manera Mucho Mejor Obviamente ¿No? Así es bueno Vino Y aparte No se quiere discutir El tema De que Pareciera que Hay que normalizar Que internet Se tiene que pagar Digamos ¿No? Cuando un servicio Hoy fundamental Y Es todo privado Lo de internet Pero bueno Un debate Todavía Es que se está privatizando La educación De esta manera Claro De hecho Ayer Fernández El presidente Cuando empezó a hablar De De los que estaban Haciendo Estos respiradores Mecánicos Y hablaba De los investigadores De CONICET Acá en este barrio Y quienes están Asistiendo A nuestros colegios También pueden ser Investigadores Y investigadoras De CONICET El tema Es que no se le están Dando las oportunidades Claro Entonces De esta manera Si ya vi una desigualdad Ahora Que no te queda otra Que tenés internet Para poder aprender algo Porque los cuadernillos Están hechos Para Buenos Aires No están hechos Con conocimiento Y no sé La geografía patagónica Ponele Termina siendo siempre Son políticas Focalizadas Que Si quisieran Intentar Cerrar la brecha De la desigualdad Y no se estaría Viendo Ese objetivo Romy Mil gracias Nosotros Nos vamos En esta transmisión Que estamos haciendo Hoy Y nos venimos Hasta Cipoleti Recorrimos El barrio obrero Ya habíamos estado Y ahora nos metimos Un poco en Aneimapu En el CEM 147 Para hablar De la situación De la docencia Y esto que ha dicho La gobernadora Río Negro Tan Tranquilamente De que el 99% De los estudiantes Tenía acceso a internet A conectividad El 99% Con esa noticia Falaz Nos despedimos Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Con más cartas Tal vez Te看到 Gracias por ver el video Gracias por ver el video